Buenas tardes para usted y para la audiencia. Bueno, doctor, queremos hablar un poco también de la acusación que se presentó contra el senador y otras personas. Y bueno, ¿qué es lo que sostiene en ese sentido el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público sostiene la hipótesis inicial descrita justamente en la imputación. Sabemos que la imputación es la sospecha suficiente y a través de los medios probatorios hoy día lo que podemos hacer es corroborar esa sospecha y tener la solvencia como para discutir esto en un juicio oral y público. Con relación al senador, doctor, ¿qué es lo que específicamente justamente dice la acusación? Bueno, en realidad la hipótesis planteada por el Ministerio Público consiste justamente en un esquema delictivo de corrupción pública a través de la cual el hoy senador cuando fungía como gobernador del departamento del Guairá autorizó y suscribió un contrato de provisión de bienes con una empresa, una persona jurídica de nombre ESA, E-S-S-A de la cual el mismo era copropietario del gobierno y de esos bienes él compraba o adquiría ciertos bienes perdón, adquiría ciertos bienes de las ganancias que le daba la empresa y posteriormente también ocultaba estos bienes a través de ciertos sistemas financieros y básicamente por eso están los tipos penales hoy acusados. Tenemos la administración en provecho propia que justamente o burdamente hablando es suscribir con uno mismo cuando uno es autoridad estatal un contrato para provisión de bienes en este caso y el lavado de dinero que es el ocultamiento, eso viene a través de compras de bienes como pudimos corroborar con actos investigativos, la compra de vehículos, los pagos de ciertos viajes y demás eso se fue corroborando con la actuación del Ministerio Público con esos actos investigativos y que lo central es que todo este esquema lo tendría como autor principal al senador Rodolfo Fritman. Respecto a su esposa Marley Figueredo, doctor, ¿qué se pudo constatar? ¿Qué papel cumplía en este supuesto esquema delictivo? El Ministerio Público tuvo la sospecha inicial y hoy día la corroboración a través de la acusación de que la misma participó en el esquema y esto lo vamos a probar y lo tenemos con la evidencia construida durante la investigación a través de la compra o la adquisición en realidad de un vehículo de alta gama cuando ella sabía de dónde estaba proviniendo esa compra y que también conocía la existencia de esa empresa y de que la autoridad principal de esa empresa era su propio marido, el entonces gobernador. Doctor, en ese punto el senador al menos criticaba justamente y decía que ellos apenas hace cuatro meses estaban de novios y que su esposa nada que ver tiene en algo que hoy el Ministerio Público sostiene que es el supuesto lavado de dinero. El artículo 196 en suicidio segundo habla de él que utiliza para sí mismo habiendo conocido su procedencia o sea, no hace un análisis extensivo sobre el tiempo en que uno está casado, no, ¿verdad? Según las constancias, las declaraciones y otras pruebas unívocas podemos corroborar de que ella conocía esa procedencia y eso lo vamos a discutir en el plenario de juicio oral y público no es el momento de discutirlo en realidad, estamos en el estadio donde tenemos que tamizar las pruebas en la audiencia preliminar y a partir de ahí procedir para el juicio oral. Eso es una cuestión que se va a discutir y evidentemente la señora Marley Figueredo fue acusada por lavado de dinero y no por los otros tipos penales porque para el Ministerio Público con el trabajo objetivo que se realizó es donde se subsumía su conducta. Doctor, respecto a la provisión del almuerzo y de la merienda escolar, ¿se pudo constatar alguna faltante o que pudieron también arrojar los datos que encontraron? Bueno, en realidad nosotros tenemos que analizar los tipos penales imputados y acusados. Los tipos penales que fueron acusados, si bien nosotros tenemos que recordar o rememorar que esta investigación ya tiene varios años y era sobre todo el ejercicio fiscal de la gobernación en ese entonces y abarcaba varias aristas. Esto tuvo un avance importante a partir de que uno de los propietarios de esa empresa fue quien arrimó ciertas evidencias muy importantes para proseguir y al momento del análisis del trabajo hecho por Contraloría nosotros podíamos ver ciertas inconsistencias sobre el tema de las provisiones de alimentos pero no con la suficiencia como para realizar una imputación y eso es algo que yo siempre lo digo. Al momento de realizar una imputación yo trato de tener la solvencia suficiente y el convencimiento interno de que yo voy a poder llegar más allá de la imputación y no quedarnos en la imputación. Entonces se tomaron esas decisiones punitivas en cuanto a la imputación y hoy día la acusación con relación a los hechos que podíamos probar en ese momento, en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!